Muy bien, esta pregunta está bien interesante, mira me dice, dado el vector A de magnitud 20, es decir, este vectorcito tiene una magnitud de 20, hallar los módulos de las componentes a lo largo de las rectas L1 y L2. Así como me está entregando el gráfico, la verdad se me dificulta un poquito trabajar, básicamente, vamos a hacer otro gráfico, ¿qué te parece si vamos a colocar aquí? La misma recta L1, ahí está, perfecto, ahora vamos a colocar la recta L2, la vamos a colocar más o menos por acá, ahí está, ¿qué te parece si le llamamos la recta L2? De hecho, pues ya es L2, ¿no? Ahora vamos a colocar la recta, que es A, y si te das cuenta, fíjate en la diferencia. La diferencia está en que en el gráfico, aquí pareciera que este ángulo es 53, pareciera que A es paralelo con L2, y no lo son. Mientras uno forma 37, el otro forma 53, por eso es que aquí mi vectorcito A se ve tan diferente. Muy bien, ahora, evidentemente yo tengo que trasladar mi vectorcito A cerca de la recta L1 y L2, porque tengo que descomponerlo en sus componentes. Y eso es justamente lo que voy a hacer ahorita. Vamos a colocar acá la recta A, la vamos a trasladar justamente en el punto en donde se intersectan. ¿Por qué? Porque justamente esta recta que es A, con esta recta que también es A, que es el vectorcito A, son paralelas. Por lo tanto, si este angulito es de 37, este angulito también va a ser de 37, ¿comprendes? Así como por opuestos por el vértice, este angulito también va a ser 37. Pero tú recordarás que todo este ángulo era 53, por lo tanto, este tiene que ser 16. Ya sabes por qué, porque 16 más 37 me da el 53, que era inicialmente todo este ángulo. Todo ese ángulo era 53. Pero bueno, lo he dividido entre 37 y 16. Ahí está. Estupendo. Ahora, recuerda que este era el vectorcito A y recuerda que este era el vectorcito A. Ok. Ahora, vamos a observar nosotros aquí mi recta L1 y L2. Yo tengo que encontrar una figura cerrada con la cual yo pueda trabajar esto. En otras palabras, vamos a colocar los vectores L1 y L2. Vamos a salir a armar un nuevo gráfico con este gráfico. Primero que nada, ubicamos nuestro vectorcito A. Ahí está nuestro vectorcito A, cuyo módulo es 20. Perfecto. Para posteriormente formar la imagen cerrada de la que te estaba hablando, colocamos mi recta L1, ahí está, y colocamos mi recta L2. Ahí está. Esta recta L1 y L2 son estas mismas de por acá. Esta que es L2 es esta. Y esta que es L1 es esta otra de por acá. Ahí está. Son las dos. Simplemente las he trasladado. Y le vamos a colocar sus nombres. Esta es L2 y esta es L1. Ahí está. Estupendo. Y este era mi vectorcito 20. Ahora, nosotros tenemos que ver qué ángulos estaban formando cada uno de ellos. Te pregunto. ¿Qué ángulo está formando L1 con el vector A20? L1 con el vector A20 forman un ángulo de 37. Y lo voy a colocar ahí. Ahí está. ¿Qué ángulo forma el vector A con la recta L2? En este caso, el angulito que está formando el vector A con la recta L2 es el angulito de 16. Y quiero que te pongas a observar aquí el gráfico. En este caso, nosotros tenemos el vectorcito A por encima del vectorcito, bueno, de la recta L2. Lo vamos a poner aquí arriba justamente para que te des cuenta. Y ahora sí la ves, ¿verdad? El vectorcito A con la recta L2 forman el angulito de 16. ¿Lo ves, correcto? El vectorcito A con la recta L2 van a formar el 16. Pero como este vector de rojito y este otro vector de rojito son paralelos por la setita, ese 16 se va a trasladar a este lado de por acá. Y es por eso que este angulito es 16. Ahora, este es un triangulito cerrado. Por lo tanto, este angulito tiene que ser 127. Y efectivamente, la recta L1 con la recta L2 sí forman un ángulo de 127, que es justamente este angulito de por acá. Recuerda que este ángulo era 53 en un inicio. Por lo tanto, su suplemento debería ser el 127. Estupendo. Ahora, que tenemos nosotros un triangulito cerrado, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar aquí a aplicar la ley de senos. Lo hemos visto por geometría y hasta por trigonometría. Entonces, por ley de senos yo puedo decir lo siguiente. 20 es al seno de 127, como L2 es al seno de 37, como L1 es al seno de 16. Y estos dos vectorcitos son justamente mi incógnita. Porque lo que te piden calcular a ti son las componentes a lo largo de L1 y L2. Por lo tanto, él y él, tanto L1 como L2, son mi incógnita. Porque esos vectores van a descomponerse y van a sacar al vectorcito A. Entonces, vamos a colocar aquí. Primero vamos a trabajar con la recta L2. 20 sobre seno de 127 es igual a L2 partido entre el seno de 16. Ahora decimos 20 sobre seno de 53 es igual a L2 partido entre seno de 16. Pero son ángulos que nosotros ya conocemos. Seno de 53 es 4 sobre 5. Y el seno de 16 es 7 sobre 25. Entonces, vamos a despejar. Sacamos quinta, quinta. Me va a quedar 4 sobre 4, que es 1. Y el 7 lo voy a mandar al otro lado a multiplicar. 7 por donde me va a dar 7. Ahí está. Esto simplemente es literalmente multiplicar. Esto ya lo dominas, pero al revés y al derecho. Y ahora nosotros vamos a trabajar con el otro vectorcito. Con el vectorcito L1. Entonces, vamos a colocar aquí. 20 partido entre el seno de 53 es igual a L1 partido entre el seno de 37. Estos valores yo ya los conozco. Seno de 53 es lo mismo que decir 4 sobre 5. Y seno de 37 es lo mismo que decir 3 sobre 5. Eliminamos los 5. Te va a quedar 5 multiplicado por 3. Y 5 por 3 vendría siendo 15. Y estos dos valores que acabo de obtener yo aquí vendrían siendo mis respuestas. Lo vamos a pintar de amarillito. Ahí está. Muy bien. 7 y 15 vendría siendo la respuesta a marcar. Vamos a buscar una alternativa que contenga al 7 y al 15. Y esa alternativa sería la A de arañita. Una arañita. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 33. Muy bella esta pregunta. Chao, chao. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video. Y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro. Aplica Yin y Yang a tu vida. Y chao, chao.